¿Qué es la idea de la presentación? Que tienen que ver con el trabajo con los slides, cómo gesticular, cómo generar con estímulos y demás que el mensaje llegue hacia el público. Y eso era un poco lo que queríamos transmitirles para que lo usen no solamente en las presentaciones que tuvieron que dar hoy y todos los martes, los 30 speakers, sino todos los que nos vieron por streaming. Y para que los puedan utilizar en casos a futuro, porque esto les va a servir de acá en más adelante para que ustedes puedan generar presentaciones distintas a lo que son una clase. Y esa era un poquito la idea, ir a llegar a los que estaban acá y a los que estaban viéndonos por streaming. Con lo cual creo que el objetivo ha cumplido para nosotros. Muchas gracias Sebastián. Yo creo que me voy a tener que volver a presentar porque el protagonista de todas estas actividades fue Sebastián. Él es como el gran actor de todo esto y creo que nadie puede reconocerme salvo la gente que me está acompañando todo el tiempo en las diferentes instituciones. Mi nombre es Gustavo, yo trabajo en POEN y estoy a cargo de estas actividades. Y una de las cosas que voy a hacer un poco hincapié es que el foco de parte de la compañía en todo este tipo de cosas que desde la compañía queremos aportar tiene que ver con que ustedes se enfoquen en la presentación. Además del contenido médico, por supuesto, pero enfóquense en la manera en que sus colegas presentan, enfóquense en el contenido que creemos que humildemente desde nuestra empresa es lo que podemos estar aportando. Aprovecho entonces, ya que estamos acá, para agradecer a los 30 participantes que muy bien lo hicieron, la verdad que fue una primera instancia y reconozco que estuvieron todos excelentes. Y también a los médicos del panel que nos acompañó. Muchas gracias Gustavo y a los seis médicos que en este momento no están acá. Y a las tres instituciones donde nos permitieron hacer esto por streaming. Y hay mucha gente atrás de todo esto. Está Mateas, está Andrés por el otro lado conectados. Hay mucha gente que permite que esto cada vez salga. Y creo que fuimos aprendiendo todos y cada vez está saliendo un poquito mejor. Gracias a Gabriela que nos acompañó desde el hospital. Así que una de las cosas que queremos hacer y para consolidar esta actividad es repetirlo el año que viene con mejoras. Mejoras que queremos hacer a partir de sus comentarios. Tenemos la intención de hacerles llegar a todos una encuesta muy simple que les llegue a sus teléfonos. Y ustedes ahí nomás con 15 segundos puedan orientarnos de cómo mejorar esta actividad y poder repetirlo el año que viene. Así que Dios mediante, nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.